Hola, buenos días. Os encontráis en Cocinarte con Rafa. Hoy voy a hacer callos a la malagueña. La receta de callos, como yo los hago, está ya hecha y puesta. Pero hoy, verás tú, voy a empezar por contaros lo que me pasó. Yo fui ayer a la carnicería a comprar un poquito de carne que me hacía falta y había dos señoras. Y una le dice a la otra, estuve en tu restaurante comiendo ayer, pero no te vi. Y le dice la otra señora, no, yo ya no estoy, ya lo llevan mis hijos, porque yo ya me he jubilado. Y dice la señora, dos, pues yo iba precisamente por comer tus callos, pero claro, ahora si tú no estás, pues ya no será lo mismo. Y dice ella, sí, sí, porque yo voy, el día que hay callos, yo voy, lo piso y me vuelvo a mi casa otra vez. Y yo ya, con la oreja puesta, y le dice la otra, es que te des luego tus callos están buenísimos. Y le dice la señora, pues mira, si quiere te doy la receta. Y yo, ya intervino en la conversación, y le digo, mire señora, no le importa que yo también coja la receta para ponerla en mi YouTube, en mi página. Dice, no, ¿qué va? Pero fíjate que no cae en preguntarle el nombre a esta señora. Mira tú que fallo. Bueno, pues le presté atención y lo hace distinto a como lo hago yo. Yo lo voy a hacer hoy, seguro que me salen buenísimos. Sí, buenísimo. Para empezar, yo lo voy a hacer en la olla rápida, porque si no los garbanzos tardan en consercerse dos horas y pico y esto, con 40 minutos o menos, está listo. Los garbanzos ya los puse anoche en remojo, ya los tengo aquí escurriendo. Puse medio kilo, que se ha convertido en un kilo. Cuando se ha pujado, porque eso se puja y se pone así, pues eso resulta que se ha convertido en un kilo. Y lo puse con agua caliente, porque las legumbres, una vas con fría y los garbanzos con caliente. Las lentejas, que ya no hay que echarla en agua, pero las judías pintas, las judías blancas, las judías negras, todo con agua fría, menos los garbanzos, que van con agua fría. Entonces, yo voy a echar los garbanzos en la olla. Le voy a poner agua caliente del grifo, que ya sale suficientemente caliente como para ponerla. Los voy a dejar que cubra como tres dedos por encima de los garbanzos nomás, ¿eh? Voy a encender el fuego al máximo. Y ahora le voy a poner una cucharadita de sal. Una cucharadita sopera, pero no muy llena. Ahí. Le vamos a poner dos hojitas de laurel, dos. Dos dientes de ajo. Y aquí tengo tocino, que tenía congelado. Tocino ibérico, que esto está para morirse, que tiene jamoncito y esto lo voy a hacer trocito, para después poderlo comer, porque esto se come, tiene más feta que tocino. Lo hago trocito para que después en el plato caiga a todos, nos caiga. ¿Os veis? Que mirad, mirad los trozos de tocino, que son, más que tocino, es recorte de la parte de arriba de la pata del jamón. Y esto le va a dar un gusto al potaje buenísimo. Nosotros llamamos callos, pero en realidad es potaje de garbanzos con callos, que no tiene nada que ver con los callos madrileños, puesto que estos están hechos con callos que ya están preparados. Yo los compro preparados, ahora os enseño. Bueno, de cerdo, no es de ternera, ¿eh? Es de cerdo. Este tocinito también se lo voy a cortar, porque esto es gloria pura, vamos. Gloria bendita. Y esto también, para adentro. Ahora me lavo las manos, porque claro, y el cuchillo. Porque estábamos grasiento. Y a mi tabla, también le voy a quitar el exceso de grasa que ha dejado. Y ahora yo tengo aquí dos cebollas, pero voy a utilizar una. Una. Porque a esta cebolla la voy a echar entera. Y le voy a poner pimienta y clavo clavada en la cebolla. Que eso también lo tengo yo en mi receta. También lo hago igual. Y la señora se ve que lo hacía igual porque se lo oí decir. Le hago una incisión o un boquetito. Y en ese boquetito, aprieto, ¿lo veis? Y le clavo el clavito. Pablito clavó un clavito. ¿Qué clavito clavó Pablito? No sé por qué se me venía a mí ahora la cabeza Pablito. Y yo no conozco a ningún Pablito. Ni nada, pero bueno. Tontería de gente mayor. ¿Qué vamos a hacer? Que estamos cada día más chalados. Ay, pero bendita chaladura. Gracias a mi chaladura, me lo paso yo mismo, pipa. Venga, pues ya tengo los clavos. Le he puesto seis. Y ahora vamos con la pimienta. Hacemos lo mismo otra vez. Una incisión. Le metemos la pimienta y la apretamos con la puntita del cuchillo. La apretamos para adentro. Hacemos otra vez lo mismo. También le voy a poner cinco, seis, o siete, ocho. Las que hayan salido ahí. Ahí. Con la puntita. Para que no se salga. Todo para adentro. Otra más. Seguro que la señal... A mí me gusta mucho aprender de la cocina de las mujeres, porque la mano que tenéis las mujeres no la tenemos los cocineros por muchos años que llevemos de cocina. Eso lo he dicho yo siempre y lo diré a boca llena. Las mujeres tenéis un arte para la cocina, que con cualquier cosita te hacéis una comida, te hacéis un potaje, te hacéis un sofrito con cuatro cosas. Y después soy muy limpia en la cocina. Algunas. Eso es como los cocineros. Los hay limpios y no hay limpios. Bueno, ya tengo todo esto para adentro. Yo tengo que esperar que le garbanzo espuma. Mira, aquí me han sobrado unas poquitas de pimienta, porque me parecía mucha. Y las voy a echar dentro otra vez. También. Ahí. Por eso lo que estaba diciendo, que también hay mujeres que son muy transfulleras, como decimos nosotros en la cocina. Una cosa por aquí, otra por ahí. Y también hay cocineros, que yo he trabajado con cocineros, que te daban, vamos, yo he llegado a decirle a uno, yo no me como lo que tú estás guisando, así me pague mil euros. Viste tú cómo serías el cocinero. Bueno, pues esto ahora le echamos una carterilla de azafrán, el aeroplano, que es la que a mí me recuerda a mi infancia, que es la que yo veía que mi hermana le echaba a los potajes y a las paellas y todo. Y están todavía en venta, ¿eh? Ahí. Le voy a dar un meneíto para que no se me haga bolita del colorante. Esta va a ver a la basura. Y le voy a poner... Dos jindillas. No sé si con dos jindillas va a haber bastante, las voy a partir porque da más pico. Son muy chiquitas, yo no sé si le va a dar bastante pico, si no después le vuelvo a echar un poquito más para que pique guindillas. Esto ya está usado aquí. Y ahora, cuando ya lo espume, que ya está para espumar. Bueno, pues ya ha pasado el tiempo de que los 20 minutitos de los garbanzos, que ya les estoy sacando el vapor para ahora abrir la olla, el sofrito ya está. Está nada más que para echarle el tomate, que le voy a echar como de medio kilo, un poquito más de medio bote. Le voy a echar un poquito de agua al bote. Sí, hay que aprovecharlo todo. Aquí está la plaza. ¿Cómo está la plaza? A barrotar. Pues así está la plaza, a barrotar de los precios. Cuando vas al mercado y viene con una depresión, que te tiene que tomar un miolastá, dos valios, una tila, una valeriana y a costarte. Vamos, no recoger ni la compra, porque cuando empiezas a sacar, tú dices, bueno, ¿y qué es lo que he comprado yo? ¿Para gastarme 50 euros? Y eso es diario. Así que, bueno, esto ya lo apago y voy a echarlo en el vaso, porque también se puede hacer con la batidora, porque yo tengo el vaso que me es más cómodo. Voy a procurar que no caiga afuera. Voy a procurar que no caiga. Esto, para el fregadero, me ha caído un poquito por aquí, pero yo esto lo recojo ahora mismo, y aquí no ha pasado nada. Yo me tenía que haber comprado una campana de esa silenciosa. Ahora, le doy cambiada a esto, y en dos segundos hasta, y ya... Listo. Ahora, todo esto que ha quedado como una crema, eso va para adentro. Más agua, no, porque con el agua que le he echado antes ya es bastante. Eso ahí, se mueve todo para que se integre, esto después fregar, y ahora, le ponemos la morcilla y el chorizo, con la grasita que ha soltado aquí también, para adentro. Lo que yo he dicho. Y los callos. ¿Vale? Todo. Ahora yo voy a intentar sacar un garbanzo, porque ya sabéis que hay garbanzos que son unos más duros que otros. Yo solo compro siempre la misma marca, pero quiero saber... Con pinches minutos más, listo. ¡Oh! Chiquilla, ¿cómo va hasta esto? Lo cierro. Perdón. Manía. ¿Qué vamos a hacer? Soy maniático. Ahora, lo enciendo. Tengo que secarlo, porque mientras que esté mojado, no enciende. Esto lo voy a retirar un poquito ya. Mira, eso ha quedado. Ahora sí. Ahora. Y ahora lo pongo al máximo. Cuando yo veo que ya sube el pilotito rojo para arriba, lo voy a volver otra vez a poner a siete. Y como va a tardar unos quince minutitos, y yo lo tengo casi todo recogido, no más que tengo que recoger el fregadero para meterlo en el lavavajillas, pues... Nos volvemos a ver, es lo que tiene el hacer los videos solo, pues, que tengo que estar cortando y poniendo, pero eso no es inconveniente, ¿a que no? Bueno, pues ya han pasado los quince minutitos que le he dado en la segunda tanda a los callos. Ya está la olla para abrir, voy a esperar, ya esto lo apago, voy a esperar que el botoncito rojo baje para poder abrir. Y mientras, os quiero enseñar, aunque este canal no tiene nada que ver con mis otros canales, porque yo estoy en YouTube, en Instagram, Messenger, Facebook... Como sabéis, también pinto abanico. Y no solo abanico, mira lo que tengo aquí. Un zapato de bailaora. Mira, la señora quería que le personalizara el tacón. Mira qué cosa más bonita. Cómo ha quedado los dos zapatos. Pero yo os voy a enseñar solo este. Ha quedado, que una preciosidad. Y os voy a enseñar también un abanico que he pintado para una señora, que es de Cabra, de Córdoba, pero que vive en Francia desde hace muchísimos años. Que se lo tengo que mandar mañana. Mirad. Mirad qué maravilla. Qué cosa más bonita. Yo he hecho lo que ella me ha pedido. Quería una flamenca y yo le he pintado una flamenca. Y este otro, que es de estilo completamente... Este, como he dicho, va para Francia. Este es de estilo completamente moderno, porque es para una señora que es joven y moderna. Este va en plata, en oro y colores. Este va para Marbella. También es ideal, porque hay para todo lo justo. Este no lo cierro, porque hace nada que lo he terminado y no quiero cerrarlo hasta que la pintura no esté seca del todo. Pues ya sabéis, esos, los abanicos, tanto en Messenger como en Facebook, os podéis poner en contacto conmigo. Y aquí en la página de cocina, yo sé que no tiene nada que ver, me voy a lavar las manos, porque como he tocado el zapato y todo, aunque está nuevo, y ni huele la señora, la bailadora es, vamos. No vea cómo es Rosario. Rosario es para comérsela. ¿Y cómo baila? Bueno, pues ya tengo la olla lista. Solamente me queda. ¡Oh! 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 Esto huele. Quiero probar un poquito del caldo. Para ver si pica o no pica o qué pasa. Yo, para mí, está bien de picante, porque cuando lo come parece que no pica, pero cuando va para abajo, raja. O sea que pica. Me encende también esta luz, que quiera que no algo más severa. Y el olor. La señora, no me extraña que en su hogar, fuese todo el mundo a comer callos. Yo tengo ahora aquí mi plato. No voy a comer, pero lo voy a apartar para que lo veáis. Voy a procurar coger de todo un poquito. Morcilla, chorizo, callito, garbanzo, el tocinito, todo eso. Simplemente para que lo veáis. La morcillita, que se vea. El choricito, todo. Bien puestecito ahí. Y esto, como os digo, esto es una maravilla. Voy a quitar todas estas cositas de aquí. De en medio, el zapatito también. Que no lo he quitado antes, no me he dado cuenta. Me voy a volver a lavar las manos. Que he vuelto a tocar zapatos. Esto ya ves tú. El zapato está más limpio que mi cara. Porque menudo es rosario. Bueno, cariño. Pues, ahora os lo voy a enfocar. Bien enfocado. Para que lo veáis. Y ya sabéis. Si os gustan las recetas, mirad. Mirad qué pinta. Tiene ese plato de callo o potaje de garbanzo. Para nosotros, para los malagueños, son callos. Para vosotros ya, lo que queráis. Mirad. Mirad. No me digáis que eso no es para volverse loco. ¿Cómo me voy a volver yo hoy? Porque yo hoy, a pesar de que es un día maravilloso, yo me voy a comer un platito. Yo sí, ya que lo tengo hecho. ¿No? Bueno, pues, por favor. Si os ha gustado la receta, le dais a la campanita, le dais a compartir, ponerme comentarios. Decirle a los amigos que la familia tiene que ir subiendo. Que no nos vayamos a quedar los que somos, que ya somos. Los que somos, somos los mejores. Pero quiero que vengan más mejores también. ¿Vale? Pues venga. Os espero en la próxima receta, en Cocinarte con Rafa en YouTube. Ahí me tenéis. Tenéis todo el listado de recetas, desde lo más sencillo, a postre, a todo lo que queráis. Otro beso. Adiós pichitas. Adiós xochetes. Y hasta la próxima.